Exhibido al público en el Museo de Historia Natural de Lima, se encuentra el fósil de un cráneo de monstruo marino que habitaba las aguas del Perú. Dicha especie superaba los 12 metros de longitud y era un depredador ubicado en la cima de la cadena alimenticia. Su aspecto se aleja de los cetáceos contemporáneos como las ballenas, pero precisamente su hallazgo permite completar los estudios sobre su evolución. Al respecto y sobre el valor científico de este descubrimiento ocurrido en el desierto de Ocucaje por parte de paleontólogos de la Universidad Nacional de San Marcos, se refirió Rodolfo Salas, encargado del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Esto demuestra que la riqueza de Ocucaje no solamente es en fósiles de 10 millones de años como se conocía, sino que tenemos también un registro mucho más antiguo, que nos permite ir más atrás en el tiempo y poder reconstruir los ecosistemas de la época. Mario Urbina, el paleontólogo descubridor de la pieza, junto a su equipo, tuvo que perforar hasta 6 metros de piedra para acceder a ella. Explicó que tardó unas 5 horas en esta labor, que por poco le cuesta la vida a uno de sus obreros por culpa de una máquina que se dio ante el gran peso del cráneo. Pero su revelación más sorprendente fue la del hallazgo de una pieza más grande que estaríamos cerca de conocer. Tanto Urbina como Salas le dan un mayor valor a este hallazgo, tras señalar que no hay en el mundo otros fósiles de cetáceos tan completos como este, el cual conserva todos sus dientes.